MENTES VISIONARIAS Hace 12 años, un sueño se convirtió en realidad. Mentes visionarias que le dieron a Pérez Celedón y la zona sur un medio de comunicación sólido, responsable, identificado con las causas de la gente, dirigido a la comunidad. Así fue como el 11 de diciembre de 2006 nació Televisora del Sur Canal 14 en San Isidro del General, con una señal nítida que sale desde lo más alto del Cerro Buenavista y bañando a una región de gente alegre, trabajadora, capaz y emprendedora. Desde ese día, esta empresa guiada por la familia Granados Rodríguez comenzó a dar pasos firmes, haciendo historia y siempre con la visión hacia el futuro. En estos 12 años, Televisora del Sur estuvo en los momentos más importantes de la región y del país. Elecciones Nacionales Elecciones de Alcaldes Un histórico plebiscito Huracanes Tormentas Tropicales Protestas Comunales Huelgas Nacionales Huelgas Nacionales Operativos Policiales Celebraciones Cantonales Fiestas Patrias Apoyando siempre la cultura Celebrando la Navidad Y momentos históricos para el deporte del cantón 12 años de recorrer las carreteras y caminos de la región brunca Por tierra, aire y mar Con un noticiero serio Verás y siempre atento a la noticia a la hora que se produzca Con una programación variada Para todos los gustos Y siempre pensando en lo más importante para un canal de televisión Su gente 12 años de crecimiento constante De trabajo duro De soñar en grande y conquistar esos sueños 12 años de hacer y seguir haciendo historia Hoy Canal 14 sigue emitiendo su señal abierta y gratuita en UHF Pero también está en las cableras del sur y la zona de Los Santos Y en internet en www.tvsur.co.cr Y en las plataformas de redes sociales Televisora del Sur en su aniversario 12 celebra también el estreno de su nueva infraestructura Que lo pone a la vanguardia de los canales regionales Y la mete entre las mejores de la televisión costarricense TV Sur Canal 14 hoy renueva su compromiso con la gente Con la comunidad Con el país Ratificando sus principios que la convirtieron en el medio referente De esta región Televisora del Sur Canal 14 cumple 12 años Y sigue firme hacia los nuevos retos Gracias a todos por el apoyo en todo este tiempo En creer en este proyecto visionario Y colocarlo en un lugar de preferencia en el corazón Televisora del Sur Canal 14 12 años haciendo historia 12 años siendo la imagen del sur ¡Gracias! 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 ¡Gracias!